En el día de hoy es muestra de un pueblo que decidió cambiar. El día de hoy es muestra de millones de venezolanos que están yendo a los CNDs de todas las partes del país a exigir un derecho constitucional. Lo que estamos viendo con las limitaciones, con los accesos cerrados, es parte del miedo de Nicolás Maduro. El miedo a millones de venezolanos que deciden vivir mejor. A millones de venezolanos que saben que con la constitución en la mano, este país tiene una solución. Este país tiene una solución para la crisis y es el referéndum revocatorio. Nosotros ya en reiteradas oportunidades le hemos pedido al CND que dé la fecha del 20%, que es nada más y nada menos que la puerta para el referéndum revocatorio, la única solución pacífica, democrática, constitucional para esta crisis. Nosotros como Pueblo Unido siempre hemos llevado la vida pacífica y lo vamos a seguir haciendo y hoy nuestra meta es precisamente esa, exigir la fecha. Es que pareciera que ellos quieren seguir desestimando la voluntad de un pueblo venezolano, ellos quieren que el pueblo venezolano caiga en desesperanza, ellos quieren tener a la gente concentrada buscando comida, ellos quieren tener a la gente concentrada buscando medicina, pero no quieren darle la cara a un pueblo que está cansado de los problemas del país, un pueblo que está cansado de no conseguir la cena, un pueblo que está cansado de ver que el muchacho lo mandaron para el colegio con un solo plato de comida el día anterior. Y es por eso que los venezolanos estamos conscientes que el revocatorio va, porque depende de un pueblo venezolano, no depende de Nicolás Maduro. Gracias.